Vamos a el mundo de los dineros, los bolsillos, las bolsas. Gerardo Flores Ledesma. Gracias, Carlos. Buenas noches a ti y a todo el auditorio. El arribo de Rogelio Ramírez de la O y de Arturo Herrera como titular de Hacienda y gobernador del Banco de México en las próximas semanas deja lecturas muy variadas. La primera de ellas es que no desaparece el Banco de México y tampoco habrá un viraje en política monetaria, cambiaria o desequilibrios en finanzas públicas. En los próximos tres años y medio tendremos más de lo mismo, un tipo de cambio que se mueve de acuerdo con la oferta y la demanda. Seguiremos con un Banxico que reserva los dólares que llegan por remesas, turismo, sector externo y petróleo. Por el lado hacendario se continuará con finanzas públicas sanas, un cobro de impuestos recargados sobre los que ya pagamos y con un servicio de administración tributaria que sanciona al que se atreva a dejar de cumplir con sus obligaciones tributarias. No habrá virajes en estos tópicos porque Herrera y Ramírez son personajes formados en el exterior, en universidades de gran prestigio, son aspiracionistas y conservadoras estas aulas. Ahora bien, lo que sí se prevé es un parche fiscal disfrazado de reforma en la cual paguen más los que más tienen, así como un acercamiento con las instituciones financieras internacionales, como es el caso del Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Interamericano de Desarrollo, para que nos den más préstamos. Probablemente en Banco de México se dé comienzo a un abandono en la acumulación de reservas que no han servido para reactivar la economía y que por la fortaleza del peso frente al dólar, no han generado remanentes para el gobierno de la Cuarta Transformación el año pasado, lo que le causó un gran disgusto al jefe del Ejecutivo. Vienen años con un manejo a modo del presupuesto por parte del presidente López Obrador y de la aplicación de nuevos impuestos a las grandes fortunas y empresas, así como a las herencias y las rentas. Si Estados Unidos y otras naciones ya lo anunciaron, no hay razones para creer que México será la excepción. Será un modo fácil de obtener recursos, sin sacrificio del causante, común y corriente y en beneficio del pueblo pobre. Los empresarios ricos serán los afectados, esos mismos que se desayunan con el jefe del Ejecutivo para comprar boletos de las rifas que organiza y que todos lo critican en privado todos los días, pero en público son incapaces de pronunciar una mínima expresión de desagrado a sus desatinos. El impuesto a la riqueza va viento en popa para enojo de los hombres del dinero, que creen que las personas cambian porque les ofrecieron un poco de cortesía. Ahí les dejo la conseja, la moraleja, la frase, pues. Los tamales de chipilín y el aguacate son malos para los corajes. Gracias, Carlos. Buenas noches. Gracias, Gerardo. Y vamos a cerrar este primer bloque con el cartón, la ilustración, los trazos de Pedro Sol. Vea usted, es como él analiza, ve esta extraña declaración del presidente de la República contra la clase media, una declaración que llamó poderosamente la atención por su violencia, por la forma tan dura en que se expresó el mandatario. Es el cartón, la visión de Pedro Sol. Bien, pues vamos a hacer una pausa. Estamos en Va en Serio. Regresamos para platicar con Emilio Trinidad Saldívar sobre el gran, gran ángel Trinidad Ferreira. Va en Serio. Volvemos.